Cuba Información En los actos de despedida a Fidel Castro, la ministra francesa de Ecología, según Lein Royal, dijo que Francia no tenía lecciones que dar a Cuba en materia de derechos humanos. Los medios franceses, como era de esperar, se lanzaron a su cuello. Estos medios atacan a Cuba amparándose en los informes de Amnistía Internacional, pero se cuidan mucho de compararlos con los que esta organización publica sobre Francia. Leemos que en 2015, según Amnistía Internacional, las autoridades francesas persiguieron a personas por declaraciones que no constituían incitaciones a la violencia y tenían que ver con el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por ejemplo, impusieron el arresto domiciliario a 26 militantes ecologistas por su supuesta participación en manifestaciones violentas en el pasado y condenaron a 14 personas por su participación en iniciativas no violentas en un supermercado llamando al boicot a los productos israelíes. Amnistía condena también las violaciones de los derechos de refugiados inmigrantes en territorio francés. Sobre las condiciones de vida en el campamento de Calais, las asemeja a un trato inhumano y expresa su preocupación ante los actos de violencia, acoso y malos tratos cometidos por agentes del orden en dicho campamento. Casos de discriminación contra poblaciones gitanas y expulsiones a la fuerza de migrantes y solicitantes de asilo son también mencionadas en el informe sobre derechos humanos en Francia. Sobre Cuba, Amnistía Internacional no ha reportado casos de trato inhumano, de menores encarcelados, de discriminación contra minorías, como lo ha hecho sobre Francia. Tampoco casos de violencia física o malos tratos contra supuestos opositores. Y no menciona, frente al mensaje que repiten a diario los medios franceses, la existencia de presos de conciencia alguno. ¿Será entonces que la ministra francesa, según Enroyal, básicamente tenía la razón?